Muy buenas tardes queridos jugadores, que alegría poderle llevar la diversión el día de hoy viernes 10 de febrero del año 2023. Juan de Ruelo marca las 13 en punto de la tarde, te saluda Charlyn Walter en compañía de Tatiana Varela. Buenas tardes Charlyn, que placer saludarte, también es un placer contar con la presencia de nuestra auditora y notario, quienes están para darle transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Si en esta tarde sos jugador para premiados, te deseamos muchísima suerte porque es momento de iniciar con nuestra diversión. Te invitamos a utilizar la guía Catracha para que juegues y ganes a lo Catracho. Y hablando de Catrachos, querido jugador, si sos Catracha, tenés facilidad de palabra y te encantan las cámaras, podrías convertirte en la próxima Embajadora Loto. Ingresa a www.lotoonline.hn, pleca, quiero ser presentadora, pleca. No te perdás esta oportunidad. Si en esta tarde sos jugador para premiados, te deseamos muchísima suerte porque el primer número ganador con su primer dígito es... El 5, segundo dígito. El 5, número afortunado, 55, con su Catrachada, Canecho. Segundo número ganador, su primer dígito. Este es el 0. Segundo dígito. 3, número afortunado, 03, con su Catrachada, Burra. Los números ganadores para premiados en esta tarde son... Posición 1, 55. Posición 2, 03. Muchas felicidades. Es momento de ir con Charlin para pegar y ganar. Gracias, Tatiana. Te deseo muchísima suerte. Ten tu boleto en mano porque se vienen tus tres números favorecidos para pegar 3. Recuerda que por la compra de tu boleto de 5 lempiras puede ganar hasta 100 mil lempiras. Tu primer número ganador es el 0, 0. Segundo número ganador, atentos. 93. 3, tercer y decisivo número ganador, 0, 1. Con gusto repito, tus tres números favorecidos son 0, 0, 93 y 0, 1. Espero que cada uno de tus sueños se haga realidad junto a diaria. Te deseo suerte. Ten tu boleto en mano. Ya que nuestras esferas están incorporadas, jugador, te comento que puedes adquirir tu boleto por medio de mensajito. Envía la palabra al 555, la palabra diaria, más el monto, más el número a jugar, podrás cancelar por Tigo Money. Y así de fácil estará ganando dinerito por mensajito. Viene tu primer dígito para diaria. 6. Segundo dígito, atentos. 8. Número favorecido para diaria es el 68 con su símbolo de sueños, Ladrón. Pero si estás esperándole fuera ganadora de Multiex, te deseamos suerte, Tatiana. Así es, Charlyn, esperamos hayas sido ganadora en diaria porque es momento de ver por cuánto se multiplica tu premio en esta tarde. Espera ganadora para Multiex es... Jugada gratis. Recuerda, tienes una jugada gratis equivalente al mismo monto invertido en diaria. Si estás esperando conocer el número afortunado para más uno, este es... Suerte. Porque este es el 9, número favorecido para diaria en esta tarde 68 con su símbolo de sueños, Ladrón. Para Multiex, jugada gratis. Para más uno, 68 más nueve. Muchas felicidades. Esperamos haber tenido muchos ganadores en esta tarde y los esperamos en nuestro sorteo en punto de las nueve de la noche, Charlyn. Nos despedimos, Tatiana, de cada uno de nuestros jugadores. Nos ganamos la Loto llevándole la diversión a cada uno de ustedes. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida.